hola gente como estamos mandando bien todo correcto y yo que me alegro he copiado eso a mi amigo ahora en play espero que no se enoje como andan todo bien todo tranquilo bueno hoy les traigo seguimos jugando al ccr classic hasta mañana día martes hoy día martes pero no suerte mañana subí el vídeo de probando el inicio de gtr y yo estaremos probando el segundo a coche de la clase 3 un mercedes-ben 300 sl bowling que vamos a ver qué tal lo que tal nos baja preguntarles que tal estuvieron ayer el dones pudieron ver el eclipse vieron que bonito que se vio en buenos aires ya que se vio muchísimo el eclipse bastante lindo muy bueno así que bueno después nos pondremos a charlar en otro vídeo más voy a hacer un vídeo charlando con ustedes y pueden conocerlo mejor me olvido de subirle el vídeo de 50 cosas sobre mí me olvido de hacer eso ahora los dejo con el sonido de este buen motor de mercedes-ben 300 sl goblins así que por el final del vídeo nos vamos vamos espero que lo disfruten yo ¡Gracias! 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 Bueno gente, que bacabas que he vuelto. ¿Qué les creció? ¿Escucharon ese lindo motor del Mercedes? ¿Ven este? Mercedes 300 SL. Como verán, este auto es muy lindo, muy buena agilidad tiene. Eso sí, patina muchísimo, como estuvieron viendo. Así que recuerden cuando se llegan a jugar a usar este auto, en el... cuando nos conocen con el jefe, con Mr. Balin, creo que no sé si se llama... Balin. La técnica de este auto es bueno para ganarles a los... secuaces de Mr. Balin, pero cuando me acuerdo con Balin, siempre con Hot Rod, porque es muy difícil, más que autos, tiene mucha tracción y patina una barbaridad. Así que, les hice un pequeño consejo con este auto. Me gustó mucho, bastante lindo, muy lindo, haciendo miedo bastante rápido, pero patina una barbaridad. Así que tengan cuidado, siempre elegí un Hot Rod cuando sigan con uno de estos autos. Bueno gente, hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado. si les ha gustado, apriétame el botón me gusta, déjenme un comentario lindo diciendo que les pareció el video, describanme que juego, que juego me recomiendan para poder jugar. sigan en mis redes sociales, jugando con Nico23, mi Facebook, y mi Instagram es NicoGamer23. Les mando un saludo a otra cosa, no sé hermano, ya que algunos entran a mi video, ven en un ratito, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, aunque no obtienen la campanita, pero ayudenme por favor, ayudenme a los 100 suscriptores, yo hago un omegle, como les deciden, les voy a comentar en el video de esta mañana, les hago un omegle, para que me conozcan. Buena gente, quedan un saludo enorme al próximo video, adiós gente, adiós, adiós.